vamos a hacer el formulario de contacto y el footer después de esa horrible introducción vamos a agrandar nuestra imagen en realidad es agrandar el trazo por lo tanto nos vamos a ir a edición a imagen perdón tamaño del lienzo vamos a seleccionar que se agrande desde arriba hacia abajo y está en 2500 y le vamos a colocar 3000 ven así se agranda esta cosa vamos a desbloquear lo que es la bootstrap grid y nuestra capa 0 porque porque las vamos a agrandar solo hacia abajo tengan cuidado de no pescar las de la orilla sino de abajo ahora si tomamos nuestra bootstrap grid también y la misma operación hacia abajo entre y enter y ahora si podemos bloquear nuevamente estas capas para que no nos interfiera que vamos a desarrollar un título primero seleccionamos el área de texto pero antes se me estaba olvidando que tenemos que hacer un nuevo grupo este grupo se va a llamar contacto y en contacto vamos a hacer primero un rectángulo en rectángulo verifiquemos que el relleno sea de color blanco no tenga un trazo y listo seleccionamos desde una orilla hasta el final y unos 450 píxeles recuerden que aquí en altura los podemos modificar vemos que esta cosa esté alineada con nuestro trazo ahí aparecen las guías inteligentes muy bien un enter y listo ya tenemos nuestro rectángulo 8 que sería el fondo ahora si vamos a añadir un texto y les voy a enseñar otro truco gracias nacho por enseñarnos truco voy a hacer una nueva capa se me crea la capa 1 y ahora voy a hacer un texto en cualquier parte del documento recuerden que eso no lo habíamos podido hacer cuando había un rectángulo ahora si lo podemos hacer porque esa capa 1 se transformó en texto les vamos a poner con tactanus ahí aparece nuestro texto y en caracteres nos aparece una p más no sé si esto lo habíamos visto pero yo quiero que sea un h2 y esta cosa no cambia pero si seleccionamos esta flechita tan tan todo cambia vamos a hacer que quede más o menos al centro después lo vamos a modificar y abajo de esto va a haber un área de texto y esa área de texto recuerden que lo hacíamos por la herramienta de t vamos a omitir la primera columna y la última por lo tanto vamos a ocupar sólo 10 seleccionamos de de esa más o menos omitimos la última le dejamos unos espacios soltamos y aquí vamos a escribir un lore en ipsum pegamos nuestro lore en ipsum si nos quedó muy grande el área de trabajo recuerden con la t volvemos a seleccionar y achicamos esta cosita el texto lo coloque en roboto 24 light por si acaso vamos a hacer un espaciado aquí nos vamos a acercar un poquito a nuestro documento porque estamos trabajando de bastante lejos y ahora vamos a hacer nuestro formulario para eso voy a generar un nuevo grupo básicamente para tener un orden y este va a ser un form dentro de form vamos a seleccionar la herramienta de rectángulo redondeado voy a hacer un rectángulo a lo loco por aquí ocupando tres columnas después lo voy a modificar y lo importante aquí que el relleno no va a tener pero el trazo si lo va a tener con un gris ahí ustedes seleccionan el gris que más le guste y lo vamos a dejar en un punto ahora sí selecciono mi herramienta de mover me voy a acercar aún más y con las herramientas de agrandar y achicar voy a ver que esto me quede perfecto con mi bootstrap grid ahí sí selecciono nuevamente la herramienta de mover aplico los cambios voy de nuevo a mi rectángulo redondeado y aquí me aparece 48 esto lo voy a modificar y lo voy a colocar 38 que esa va a ser la altura ven ahí se achica nuestro rectángulo a este rectángulo le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar nombre ahora selecciono mi herramienta de texto y lo mismo voy a hacer una nueva capa un clic y voy a colocar acá adentro nombre pero este nombre está como muy gigante voy a ir a mi herramienta de carácter voy a colocar la p y voy a restaurar los valores tan tan ahora voy a mover esta cosa voy a seleccionar mi capa de nombre que es el rectángulo lo voy a dejar que quede justo en el centro vertical y nombre le podemos hacer un margen a la orilla ese margen puede ser quizás la mitad de una columna está como muy alejado lo voy a acercar un poco más ahí estaría bastante bien ya tengo entonces mis dos capitas las voy a seleccionar y las voy a duplicar le doy en ok y a nombre que la capa copiada le voy a colocar email y el texto también le voy a colocar en él ahora seleccionó mis dos capas que copié y las voy a mover hacia la derecha con shift recuerden que se mantiene la altura seleccionó que quede más o menos alineado a la vuestra grid lo suelto seleccionó en la herramienta de texto y ahora este nombre le vamos a colocar email muy bien ahí se nos corrió un poquito lo que es el nombre con el email porque el párrafo estaba al medio yo tengo que colocarle aquí a la izquierda lo voy a mover con shift y voy a tratar de que me quede de igual posición a ver ahí si ahí está perfecto la misma operación entonces chicos selecciono los dos clic derecho duplicar capa colocó ok voy a ir un poquito más al lado a las nuevas capas les voy a colocar teléfono a la siguiente también le voy a colocar teléfono selecciono mi herramienta de mover perdón selecciono mis dos capas y hacia la derecha con shift presionado mantengo una proporción en realidad ustedes saben lo que dije y aquí coloco teléfono excelente ya tenemos entonces nuestros tres campos si me alejo verán que esto está bastante feo porque no está bien alineado por lo tanto con shift voy a seleccionar todos los elementos y lo voy a llevar al centro lo voy a subir quizás un poquito ahí creo que queda bastante bien y ahora lo que nos quedaría es hacer el botoncito selecciono de nuevo mi carpeta o el grupo que me gusta decirle carpeta porque aparece una carpeta y de nuevo mi herramienta de rectángulo pero esta vez voy a ocupar sólo dos dos columnas suelto hago que esta altura sea de 38 para que sea igual a los campos y ahora viene el cambio el relleno si va a tener relleno va a ser el celestito y el trazo dejémoslo sin trazo primero a ver cómo se ve mi herramienta de mover y esto lo voy a seleccionar justo al medio a ver dónde estaría el medio aquí por acá y dentro de esto tiene que haber un texto acá adentro lo voy a cambiar acá lo voy a poner botón una nueva capa texto selecciono donde quiera escribir y le coloco enviar herramienta de texto cambiarle a unos 20 que el color sea un blanquito selecciono el botón también y esto sí lo dejo centrado de marco voy a cerrar este contacto voy a sacar la booster grid y mira parece que está quedando pero muy bonito obviamente ustedes ahí hacen las proporciones distintas pero se los dejo a su imaginación ahora sí en el siguiente capítulo ya va a venir el footer y vamos a exportar este archivo en una imagen para después posteriormente empezar un nuevo curso de cómo pasar este chamuyo a html nos vemos en el siguiente vídeo tutorial adiós te gustó el vídeo dale me gusta